Oye loco, saben ustedes, aquí estamos los otros, bachando Six Nation, junto a Shanti Banda, hablando de cosas como la redonda. No puedo entender, porque en este mundo no hay nada pa' comer, y me pregunto yo, ¿dónde está la justicia que se prometió? A veces me enoje, por falta de respeto a los pobres, wey. Ay, no puede ser, que igualdad y nuestra tierra tiene poder. Yo soy pobre, pero digo, ay, siempre digo la verdad, siempre digo la verdad, a mis hijos, si yo los quiero, los quiero, los quiero. Y por eso tengo que luchar, ay, que luchar. También en Barranquilla crecen las favelas como las gallinas, y en Ecuador se respira humo negro porque contaminas tú. Hay que pensar bien, cómo tratamos el planeta, no está bien, no está bien. Lo que necesitamos es una emoción, lleno de amor, mi hermano, yo. El futuro está jodido, ay, y por eso hay que parar, hay que parar, mamá. Quiero vivir en este mundo, en este mundo, con aire buena y aguas limpias. Estamos cansados de racismo, cansados de clasismo, cansados de no hay igualdad, cansados de la fábrica. Aguas negras en la ciudad, y la basura no termina, mucha pobreza es la realidad, seguiremos adelante en nuestra lucha. Mira compa y mamá y papá, trabajando duro por la comida, algo huele muy mal en la esquina, la lucha es dura pero sí se gana. Estamos cansados de racismo, cansados de clasismo, cansados de que no hay igualdad, cansados de fabricar, cansados de engaño, cansados de maltratamiento, cansados de mentiras. Ten cuidado si yo me enojo, esto va a acabar mal. Gracias. 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 Gracias.